Casi al concluir el primer semestre del año, los verificentros de la Ciudad de León registran una baja afluencia. Los concesionarios recomiendan a los automovilistas no esperar hasta que termine el periodo para realizar su trámite. Así se podrán evitar largas esperas. Todo ese periodo de dos meses de venir y se evitarían largas colas y espera y pues todas estas, como quien dice, esta situación de pánico que vivimos en enero y febrero porque pues así es, acuden como buen mexicano hasta el último día y no es necesario. O sea, tienes todo enero y febrero y todo julio y agosto para que hagas tus dos verificaciones al año.